Buenos días, hoy te voy a mostrar con cambiar el fondo de pantalla en Android 14. Para eso hay que acceder a la aplicación Ajustes, y luego aquí buscamos la pestaña Fondo de Pantalla y Estilo. Y aquí aparecen nuestros fondos actuales de pantalla de bloqueo y de inicio. Pulsamos entonces Cambiar Fondo de Pantalla, y aquí podemos establecer un fondo preinstalado. Aquí tenemos varias carpetas, y si queremos elegir una de las fotos de nuestra galería, pulsamos simplemente Mis Fotos aquí arriba. Pulsamos Permitir Todos, y luego elegimos una foto de aquí, por ejemplo esta. Y ahora podemos ajustar la imagen, por ejemplo de esta manera, y pulsamos luego Establecer Fondo de Pantalla. Y ahora podemos cambiar el fondo de pantalla de bloqueo, o cambiar el fondo de pantalla de inicio y de bloqueo. Entonces vamos a elegir esta opción, cambiamos ambos fondos, esperamos un poquito. Y ya está, como ves el fondo de pantalla de inicio, ya está cambiado y de bloqueo, también. Muchas gracias por ver el vídeo, te invito a comentar ahí abajo y suscribirte al canal. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.